Hola, mi nombre es Rodrigo Sobarzo. El presente tema a tratar es el diseño de actividad deportiva para personas en situación de discapacidad. En este módulo ustedes van a analizar ciertos videos que se les va a subir. La idea de esto es que podemos discutirlo en un foro y analizando distintas propuestas que a ustedes se les puedan ocurrir para una intervención. Recordando que para personas con lesión medular y con parálisis cerebral. Muchas gracias.